yo le dije pero pues no me quiso aceptar le dije vente vamos este te invito a ir unos tacos y unas quesadillas de sesos ahí por este por el metro tacu vaya digo ya no nos hacen daño ya matarnos no pueden los biches tacos y luego que no te los acepto pues no pues vamonos tu y yo qué onda banda cómo están bienvenidos a un capítulo nuevo de este recién evil 2 remake la parte b la parte b con león antes de empezar les quiero comentar que si les gusta el vídeo el juego el gameplay mi canal en general pues que se suscriban no les quita nada no les cuesta nada y a mí me ayudan un montón quieren darle like comentar compartir y le den la campanita me ayudarían aún mucho mucho más a la fecha que grabó estos son 85 en el canal muchas gracias a todos los que andan por acá que el chido que padre que andan por acá que se vean un vídeo que se ve en todo un gameplay que cada que se suba un vídeo nuevo ahí anden atentos se los agradezco mucho si son más para cuando subo esto pues que mejor un lance a esta bonita familia verdad eso me lleva a que pues si les gusta el estilo del vídeo y de los vídeos y el estilo del canal pues que compartan para que pues seamos aún mucho más y no la pasemos mucho mejor ahí en los comentarios y en la compartida y todas esas ondas no estaba pensando ahí una dinámica que me gustaría que pues ahí la gente que llegue y comente para incentivar a que la gente comente pues échense unos comentarios algunas preguntillas que a lo mejor me me tengan para mí y pues en el siguiente vídeo yo lo leo y en los siguientes vídeos yo los leo y en los siguientes gameplays pues éste estaré contestando a sus preguntas porque como les digo yo grabo gameplays y después mucho después lo subo entonces éste hagan ahí sus preguntas y pues si en algún momento en otro gameplay los voy a contestar también antes de que se vayan regalen un like para que pues youtube también nos voltea a ver verdad y pues nos recomiende con mucha más gente ahora sí vamos a seguirle ayer llegamos ya esta parte de donde se revelan todas estas fotografías de estas pruebas fotográficas empezamos un poquito mal pero ya nos recuperamos un poquito ahorita saliendo va a haber un zombie necesito agarrar esto y esto y necesito cubrir esta ventana porque si no van a seguir entrando a lo bruto no pues este me dijo que me veía medio pálido ay no manches ella se ve más pálida además si ya ni trae una en brazo y le falta una chichi ya sé güey yo le dije pero pues no me quiso aceptar le dije vente vamos este te invito hay unos tacos y unas quesadillas de sesos ahí por este por el metro tacu vaya digo ya no nos hacen daño ya muerto matarnos no pueden los biches tacos y luego que no te los acepta pues no vamos nada estoy ya antes de este te acepto unos ahora platicando a los amigos no hay que molestarlos que podíamos llevarnos de aquí que habíamos dejado así la escopeta claro claro ya tenemos más poder de disparo a ver entonces jole neta que quiero hacer lo más que pueda antes de triggerear a al pinche mister ex lo bueno es que por el pasillo donde está el líquor ya no ya no necesitamos ya podemos agarrar como estas ah como estos shortcuts no sé si irá arriba pero vamos para acá vamos a o la puerta de allá todavía no la puedo abrir uso de pólvora igual ya no la sabemos eeeh wey como llegaste aquí tan rápido estabas hablando con tu compañero allá arriba los piernas se aboguen un poco compañero a ver aquí era que se D, no era, creo ¿Dónde estaba la otra? Sí, C, E, D O D, C, E, no me acuerdo Digan, es que necesitamos asignar un caso muy especial como primera tarea Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios Hay dos cerraduras, uno en cada lado de tu mesa Segúrate de abrir ambas En general, tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta, ¿verdad? Suerte, Leon Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta clara Es con Teniente Branham Grabateado en una esquina ensangrentada Alégrate de no estar aquí Novato Este es Eh What? ¿Es F? O sea, es el segundo Enforme de operación 28 de septiembre 2.30 Estoy solo con otros tres Sin armas, sin munición Y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips sugirió que escapáramos por las clacas Al parecer Hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo Descarté su idea antes Pero ahora no suena tan mal Sí No tenemos pruebas de que haya un túnel O de que las clacas no estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero esperar aquí la muerte Es poco probable Pero voy a intentar averiguar Lo que pueda sobre ese túnel Elliot Edward Es que no me acuerdo Si es la La primera o la segunda N E N E N E F No Sí N Así N E F N E D Así Jeje Y esta A ver déjenme ver si me acuerdo No, no me acuerdo Tengo Memoria de M M R Es que no me acuerdo si es el segundo o el primer La primera palabra No creo que es la primera ¿Verdad? M E M No, ni siquiera está la E aquí No, ni siquiera está la E, ni siquiera está la E Es que es R M R I No H No G Ahí está Por descalificación amigos Siempre usen esa Esta creo que Era por acá No Es para la otra Que dejé Genial Como les digo Esa puerta Todavía no la puedo abrir Allá todavía no tengo la combinación Y hay un güey ahí Entonces Este ¿Qué más había aquí? No, solo la combinación No la tengo No se está Hasta que la tengamos Regresamos Jojo ¿Por qué Jojo? Este güey sigue yo, ¿verdad? ¿Y dónde quedó tu amigo? No se está Hay que subir Vamos a subir A ver, espérenme tantito Ya Ya saben eso de Contestar mensajes Oye amigo ¿Te dejó ahí platicando solo? ¿Qué onda? Así como la que no te aceptó La salida También Te dejó solo el gordis ¡Ah demonios! Ven, ven, ven Cáete por ahí Cáete, cáete, cáete Por ahí Bueno Seguro sigues vivo ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos! ¡Bajan! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí se quedan amiguitos Son muy tontos A ver Acá había algo Sí Vamos a combinarla Y Aquí sigo necesitando ¡Ah! ¡Qué caray! Aquí estaba la La de esta Pero aún así Necesito Caja portátil Ya sabemos Aquí no hay nada Balas de escopeta Aquí pues Aquí creo que era La de Cap, ¿no? Cap America Las balas De escopeta Aquí está el compu este Que en el Ya En el gameplay De Claire Sí me metió Un buen susto El güey No me acordaba ¿Y ahora dónde están Estos? Ya ni está Ah, sí El otro Sí está Esa Esa cortinilla Creo que sí La abríamos Con Leon Ay, déjenme Acómodo Más balas Ya no Es raro, ¿eh? Ya no te dan balas De Oye, amigo No te había visto Cáete, ándale Ándale, ándale Ándale Te rodillitan Te rodillite Sé que sigues vivo No me Engañas Ahí viene la otra Pero en lo que llega Yo ya me fui A ver Este creo que era D No CMD CDM No Ah ¿Cuál era aquí? DSM Ah Chulada Otra vez No me las puedo llevar Me pasó lo mismo Con Claire Mira, por fin Tengo la llave Que no me puedo Llevar Voy a tener que Bajar Aquí A ver Es que déjenme Hacer Déjenme ver Esta parte Era la de ¿Qué es esto? A cualquier superviviente Considera Esto un regalo Para quien tenga La mala suerte De seguir con vida Mantén los ojos abiertos Y besa Esos cabrones Que aparecen Desoyedos en vida Los leakers Son ciegos Pero su oído Lo compensa Con creces Así que mientras No vayas por ahí Como loco A tiro limpio Deberás poder Pasar desapercibidos Creo En cualquier caso Haz como mi abuela Y muévete Paso a paso De tortura Entendido Bueno No quiero irme Pero el deber Me llama Y tengo que Vengar a mi amigo David Ah 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 Ya salían leakers De entrada Lo que si me acuerdo ¿Verdad? Dos de estas ¿Qué me daban? No Híjole Es que Tantas cosas Para Cabrón A ver Este hombre No va a molestar Más ¿Ven? Es que es lo que le digo Si yo ya hubiera Visto la pantalla Tyrant Ya me estaría Molestando Aquí Ay Aquí no está Carabatos De alguien Malditos imbéciles Trajeados Me han echado Con lo que he hecho Por ellos Pero si tienen que Que ser así Que así sea Me divertiré un poco Por mi cuenta Mientras todo se va a la mierda He encerrado a todos esos cerdos En una jaula de metal Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista Amigos Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy A ese lunático Con delirios Algo por lo que chillar De verdad Si quizás le de un juguetito Y le diga Mata a alguien Este Mata a quien esté a tu lado Y salvaré a los otros Me pregunto que hará Hablas de justicia y orgullo Pero Cuantas veces arremetiste Contra mi Tu superior Si eres Tan buen poli Tan bueno Que debes morir Dios Que divertido Me hace falta Música Pinche Irons La matanza Que hizo aquí Está enfermo El hombre ¿Qué es esto? No, no los había visto Y te dan bien poquitas Por No, necesita fuerza La La llave Porque aquella también es A ver Entonces Necesito bajar A dejar La pólvora A dejar El clip Agrandado Porque a fuerza Necesito la llave Solo hay que tener Cuidado Con Estos amigos Justo estos amigos ¡Hombre! Gracias Yo creo que Híjole Esto me va a doler Muchísimo Pero Prefiero No Si para acá No podemos Pero no Todavía me queda La morra Que estaba acá abajo Pero no sé Dónde estoy Era la que venía Para arriba Cuando me fui Creo que fue La que ya Ya no está cerca Bueno Mejor Vamos Entonces Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Esto Lo vamos A combinar A ver Hoy me dio 12 balas El clip Venía lleno No sé No sé Si llevármelo La pólvora Miren Dejen Hago De escopeta Y Tengo No Ya no Tengo Una No sé Si llevarme La matilda La voy a llevar Porque son 12 balas Ah miren Pero Ah si Si me las puedo llevar Ah Ya Ah ya si Vamos a llevarme La matilda Porque Siento que si es Más Este Poderoso Amiga En verdad ¿De dónde saliste? Caíte Me hiciste Gastar Cuatro balas ¿Dónde saliste? ¿Dónde estabas? Tus amigos Acá ya Nos saqué De su miseria ¿Tú por qué Demonio Seguías viva? Ay Me puedo Llevar Las Las de Magnum De una vez Y ahora si Vámonos Espérenme tantito Otra vez Porque Ay A ver Ah perdón Estos cortesitos Obviamente Los voy a editar Para que no Se los tengan Que chutar Ustedes Pero pues Hay que Cumplir Ahí con Carajo Es en serio Es que esas tablas Valen oro ¿Eh? Valen mucho Esas tablas Pero bueno Aquí está El compa Este Yo creo Que no voy A activar Los de Vale La caída Señora Ademonios Muérase Seguro Sigue viva Pero bueno A ver Aquí podíamos Abrir esta de acá Bien Todo lo que podemos hacer Antes de que El fregado Tyran Nos esté Molestando Esto no me lo puedo Llevar Tantas cosas El unicornio ¿Cuál Era pareja Balanza Y alguna otra más Pareja Balanza Pescado No Víbora Sí Pero igual No me lo puedo Llevar Está cerrada Del otro lado Este compa Híjole Este wey Trae el cuchillo Ay Señora Señora Ah No moleste Cuantas cosas Que necesito Llevarme De aquí Que no puedo A ver Bueno A ver Vamos a Ay Pero aquí no hay Marvin sigue vivo ¿Es en serio? Vamos a usarla aquí también Voy a tener que ir hasta acá Porque Que pinche Voltezo Te estoy dando Es para este wey Joder Hay que No sé si aquí Ya haya leakers No Híjole Neta No da la vuelta Es el ataque Que estoy dando Eh Tú te quedas Tú te quedas Híjole Es que son dos espacios Yo creo que la Maltilda También Dejen salvo Que Se salva automáticamente Pero Transformas Y pues Tengo que regresar A la biblioteca Por todo Lo que dejé ahí Tengo que ir Del otro lado También Acá todavía no Que se esté Selado Hombre Quédate Quédate No me molestes A ver Entonces A regresar A la biblioteca Por el cuchillo Por el libro Por el Tus Nalgas Aquí había balas No sé Que me esté Marcando Que ole Mira ahí también Están platicando Sí Y luego Este Pues que le hago El alto Y ya que me acerco Pues que le digo Oiga Muéstrame Sus papeles Y luego ¿Qué te dijo? Pues nada Me enseñé Una chichi No se me ocurrió Nada más Que hablar De chichis A ver Tengo el libro Podemos hacer Lo posible Para que no se pare Me llevo esto Aquí Este compo Creo que Si no lo Ah sí que Si no lo molestas No te No se para Aquí había pistolas Aquí había balas Y Y nada más Vamos por el Por la cosa Esta Me encantó Como Creo que Nada más Tenía Ah bueno No Eran dos Pero estos dos Usadas Hasta las Las cloacas Aquí lo que usabas Nada más Era Usabas El del caballo Nada más Era uno Y te daban Lo de la llave Pero aquí Como que Te daban Lo de las Era como Si usaras De una vez Lo de las Cloacas Espérenme Otra vez A ver Ya Es más Déjenme Hago esto Este video Se está Largando De más A ver Entonces Necesitaba Tengo Tengo Ah Tengo el libro Puedo ir allá arriba Pero Antes Déjenme Ir a dejar Esto de acá Vean todo lo que pueden hacer O sea Si Si ustedes no lo han jugado Y juegan esta parte B Lo que yo les recomiendo Es que no vean La computadora Porque en cuanto Ven la computadora Activan Al Al Tyran Que no sé Si es viendo La computadora O abriendo Esta puerta Pero bueno A ver Aquí podemos Abrirla Creo que ya La podemos desechar Y Aquí Tenemos el libro Si Ya podemos Combinar el libro Para que nos dé la gema Aquí Hay que tener Cuidado Porque Yo creo que Voy a usar esta Aquí nos sale Una sorpresita Ahí está La sorpresita No sé Si me dé Tiempo De Uy Uy Ahí te quedas Compa Si A ver No No se activaba Tyran Y entonces Ya por último Entonces Lo que podemos hacer Por ejemplo Ir allá abajo La gema Que me daba Creo que Bueno La caja Más bien Creo que me daba La ¿Dónde dejé La caja? Joder Es que Me patea Bastante Las pelotas Que Que me hayan Quitado La caja De aquí Déjenme 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 ir Para acá Es que Aquí va a estar Va a estar Perro Bueno Aquí no hay Zombies Tenemos Esa Ventaja Hay una tabla Hay balas Nada más Ese cuarto Si está Atascado Pero Cañón A ver Aquí creo Que este Compa Traía Traía balas Si Y Creo que Nada más Aquí nada más Estaba esto Por ahora Déjenme A ver Si en el baño De acá Todavía está O si está El sprite Si Pero Nos quedamos Sin Espacio Para acá Por acá no hay Zombies Se me hace Extraño A ver Miren Adentro Están Todos estos Compas Sería Bueno Dejar Que venga Como para Matarlas De uno En uno Carajo Como Como Hace Sus bracitos A ver Amigo Hijo De Que no te Moraste Marvin No Puede Ser Marvin Ya no Ya no Molestes Marvin Ya Muérete Y luego Cara de Tarado Esa Está Ya ¿Dónde Quedó Aquí El Otro Amigo Ya no Tienes Cara Como Demonios Miren Este No Este Ya está Muerto ¿Qué más había Aquí? Carajo Ahora Amigo Ya No molestes De verdad Es que aquí Es lo que les decía Aquí está Atascado De esto Bien Acá está Este Que si Necesitamos Pero Carajo A ver Podemos ir A Tapar Esto De aquí Y así Nos Queda Espacio Ya nada Más Era No Hay una Hay una Polvor Ahí ¿Quién Mata Ese Güey? Este Hijo Es que Me Choca Andar Sin Espacio Güey ¿Verdad? Qué molesto Eres Y Marvin Sigue vivo Esperen A ver Ya Eh Fíjense Necesito ir por la Caja No sé No sé Hasta qué momento Hasta qué momento Me puedo Aguas aquí Porque no sé Si ya hay Un Licker No sé Hasta qué momento Me puedo Salvar De Mister X Eh La verdad Que no Lo sé A ver Yo les digo Nada más Porque no No he visto La computadora Pero No sé Hasta qué momento Nos podemos Seguir Librando De él Vamos a Guardar Y Yo creo Que hasta ahí Va a quedar El capítulo De hoy Banda El primero Lo acabamos Aquí El segundo Lo acabamos Aquí Seguimos Este Librandonos Un poco Ahí De mister X Les digo En algún momento Se tiene Que activar Pero Pues miren Hasta ahora Nos hemos Librado Un poco De él Con el simple Hecho De no Ver La Computadora Que al momento De que tú Ves la Computadora Sale ese Güey Dándole Un puñetazo A A la Cámara Y ya es Cuando se Activa Y ya te Está fregando Por todos Lados Pero como No he Visto Pues miren Ya me dejó Hacer como Más tranquilo Todas Estas Cosas Pero bueno Ya mañana Le seguimos Banda Ya saben Si les Gusto El Vídeo El juego El gameplay Y mi canal En general Les recomiendo Que se suscriban No les quita nada No les cuesta nada Y a mi me ayudan Un montón Si quieren darle like Comentar Compartir Y la de la campanita Me ayudarían Aún mucho Mucho Más De mi parte Es todo De parte de Leon También es todo Nos vemos mañana Banda Cuídense Adiós Más Subtítulos Gracias.